Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con Romina Cauceiro en el piso. Ella es actual alumna de la carrera de locución de primer año de Glicet número 18. Es docente y también psicóloga. ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme a conversar. No, por favor, gracias a vos por venir y por tomarte la molestia. Quiero más que nada que nos cuentes un poco, Romina, de todo esto que enumeré, que sos actual estudiante de locución, que sos docente, que sos psicóloga. Si nos podrías meter un poco en el tema de la docencia y que nos cuentes un poco el lado trivial de la docencia. Si has tenido algún, a lo mejor, alguna anécdota que nos puedas compartir o algo que te haya llamado la atención justamente al momento de enfrentarte a alguna clase en particular. Sí, la docencia es una tarea fundamentalmente artesanal, uno podría decir. Bueno, vos utilizabas este término, ¿no?, que es trivial. Y hay mucho que se podría decir acerca de la docencia. A mí personalmente lo que más me interesa de la docencia es el hecho de trabajar en escuela secundaria. El trabajo con adolescentes me parece uno de los trabajos más estimulantes. Vos mencionabas esto, el hecho de que yo además soy psicóloga. Y bueno, de alguna manera eso también ha influido en mi forma de pensar la profesión. En otro momento que conversábamos yo te comentaba cómo uno de mis principales intereses es pensar la relación, la articulación entre la salud y la educación. Es decir, dos áreas que me parece que tienen que estar interconectadas necesariamente. Y que, bueno, creo que hay mucho para pensar desde el campo de la salud y de la salud mental específicamente. Respecto de, bueno, situaciones que uno pueda mencionar, que ha atravesado, hay muchas. Creo que en el trabajo con los adolescentes es un continuo encontrarse con sorpresas. Ellos te sorprenden una y otra vez. Hoy, sin ir más lejos, trabajando con los chicos, les propuse que ellos escribieran una pequeña biografía de algún personaje. Y algunos de ellos me eligieron a mí. Es decir, escribieron una biografía en primera persona como si fuera yo la que estaba hablando. Y me sorprendí de, bueno, realmente cómo me conocen. Es decir, los aspectos que mencionaron son los que yo considero los más relevantes. Bueno, perfecto. Yo por mi parte muero de la ternura por lo que acabas de comentar. Con respecto a la psicología, me voy un poco a otro título con el que contás actualmente, Romina. Y quiero consultarte, porque siempre tuve esta duda en realidad, para que la puedas evacuar, si se puede. Con respecto a la entrevista que uno puede llegar a tener con un representante del área de recursos humanos, siendo que vos tenés, llamémoslo, esa ventaja de que a veces uno va a la entrevista, pero en tu caso, creo yo, sabiendo de antemano qué es lo que te van a preguntar. ¿Te viste en esa situación? ¿Cómo la supiste resolver? ¿Cómo te sentiste, digamos, en frente de alguien que te estaba entrevistando siendo vos psicóloga? Bueno, se da una situación muy particular, porque en ese tipo de entrevistas, que uno podría denominar de recursos humanos para el ingreso, digamos, cuando uno se postula para algún puesto de trabajo, sucede que se utilizan los test. Y ahí, estando del otro lado, uno percibe cómo muchas veces los test no es que tienen valor en sí mismos, sino que, bueno, depende de qué manera se utilicen. Y ahí uno puede observar que, bueno, no siempre tiene a lo mejor el sentido original para el cual fueron pensados. A veces hay una situación un poco de artificialidad en cómo están propuestos para lo que es la selección laboral. Y uno se encuentra, bueno, realmente anticipándose a alguna de las preguntas por el conocimiento de qué es lo que lleva ese test, digamos, cómo está diseñado, digamos, ¿qué objetivos persigue? Y realmente, bueno, se puede volver un poco un arma de doble filo, porque al tener esos conocimientos previos, bueno, uno puede embarullarse tratando de responder lo que se supone que el otro espera escuchar. Bueno, y con respecto también al psicólogo en sí, ¿tiene que ir al psicólogo? ¿Tiene que evacuar? ¿Uno se queda con un caudal, digamos, de conocimiento o de situaciones ajenas que no le son propias? Y hay veces que las hace propias. Y digo, ¿cómo hace para hacer una especie de catarsis? ¿Debe el psicólogo ir al psicólogo? Bueno, hoy en día contamos con un instrumento que es muy utilizado para hacer catarsis, que es el grupo, los grupos de WhatsApp, digamos, ¿no? Hoy en día, bueno, uno se encuentra con que allí hay, bueno, la posibilidad de tener de interlocutar a otros respecto de aquello que nos preocupa. Pero, bromas aparte, uno podría decir que sí, digamos, no por el hecho de ser psicólogo o psicóloga en sí. Sí, la consulta con un profesional es necesaria cuando se presenta alguna dificultad que, bueno, que no podemos resolver solos y que, bueno, necesitamos contar con un lugar de escucha. Sí hay dentro de la psicología dos corrientes. Una que plantea que es importante que los que quienes hacen una labor terapéutica tengan a su vez su propio espacio terapéutico y otros que consideran que no es necesario, que solo hay que, digamos, acudir a este espacio cuando, bueno, es una necesidad. Digamos, yo adhiero a la primera postura. Me parece que es importante que los terapeutas tengan su espacio de trabajo, de retrabajo de aquellos aspectos personales que podrían interferir con la tarea. Adherimos entonces a la primera propuesta que adhiero también. Me parece bien, Romina. Ahora, hablando un poco, te voy a quitar del tema de la docencia, del tema de la psicología, y quiero que me cuentes un poco, personalmente hablando, cuál sería en tu caso una salida ideal. Hoy te invito, Romina, a la noche, vos me decís a dónde te sentirías más cómoda o dónde te sentirías como en tu casa, por ejemplo. Y te diría que ante todo una salida ideal sería ir al cine, digamos, por cómo me gusta el cine, digamos, lo disfruto, es algo que realmente me convoca, es una de las expresiones artísticas que más disfruto. Así que una salida al cine, elegir alguna buena película, a lo mejor se puede buscar alguna recomendación, ver, bueno, qué dentro de lo que hay en la cartelera, qué puede ser interesante. Pero sí, te diría que esa sería mi primera elección. Bien, y si no fuese en este caso, por ejemplo, el cine, y tuvieses, digamos, los recursos como para decirme, bueno, ¿puedo invertir este dinero para darme un gusto, además del cine, en qué lo puedo invertir? Y lo invertiría en libros, es decir, por pensar en lo más próximo, alguna lectura interesante, digamos, motivadora, o, digamos, ya pensando en algo un poquito más ambicioso, bueno, invertir dinero en viajes, que son, digamos, me parece, bueno, uno de los destinos que le podemos dar a nuestro dinero, de los más beneficiosos y de los que más se disfrutan. Muy bien, perfecto. Hasta aquí sería entonces la entrevista con Romina. Muchas gracias, Romina, por tomar el tiempo, por venir a visitarnos aquí. ¡Gracias! 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 especial. Se llama Evelyn Gauna. Así que, bueno, Evelyn, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, contento de tenerte acá con nosotros. Y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte. Bueno, contanos en la primera pregunta, ¿quién es Evelyn? Bueno, Evelyn hoy es una estudiante de locución. Ha estudiado periodismo deportivo, este es el tercer y último año. Y bueno, ha estudiado un poquito de comunicación social, dejé, pero mi profesión, digamos, se está construyendo por el lado de la comunicación. Bien, bien. ¿Y cómo te ves, ya que estás en el primer año de locución, me contás, cómo te ves articulando periodismo deportivo con locución? ¿Cómo te ves? O sea, a partir de ahora comenzando y de acá unos años. Y si bien son ramas que se unen, digamos, en comunicación, yo, a ver, voy a ser sincera, al principio me veía relatando un partido de fútbol, porque esa locura de que quizás hoy no se ven muchas periodistas deportivas mujeres, pero bueno, yo me veía ahí. Y hoy en día fui cambiando un poco lo que pensaba y no sé cómo lo voy a armar, pero algo se va a formar de una... yo creo que la profesión se arma, uno se va armando como profesional. Y creo que va a ser lindo. No sé qué voy a armar, pero algo lindo voy a hacer. Está muy bien. O sea que el motor también que te llevó a estudiar esta carrera es el deporte. ¿Te gusta el deporte? Exactamente. Mi pasión es el fútbol. Por supuesto no lo juego, lo critico bastante bien. Si voy a ser sincera, para criticar sí, pero para jugarlo no. Así que bueno, me enamoré de la pasión que trae el deporte. El fútbol más que nada hoy en día, porque es lo que mueve el argentino. Pero bueno, así fui dándome cuenta que la pasión lleva a muchas cosas. Y por eso empecé por el lado del deporte, digamos. Bien. Una pregunta significativa que a lo mejor a la gente le puede interesar. Si tendríamos que reunir cinco palabras, cinco adjetivos que definirían tu persona, Evelyn, ahora estudiante, casi terminando tu carrera y comenzando otra. ¿Quién es Evelyn? Bueno, Evelyn es una persona que es totalmente perseverante, que se arma, que se desarma, que en su desorden está en orden. Digamos que, por ejemplo, yo te explicaba el tema de que empecé con periodismo deportivo y ahora estoy terminando y empezando locución. O sea, en mi desorden me meto en la comunicación. En mi desorden soy. Pero bueno, es un poco de todo. Es un respeto continuo a lo que uno hace. Es querer ser, nunca dejar de perseverar. Bueno, creo que la comunicación está ahí en las dos carreras, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te ves, para terminar la entrevista, cómo te ves de acá cinco años? ¿Cómo te ves? ¿Trabajando? Y me veo trabajando, si Dios quiere, en el tema de la comunicación, en el tema de los medios, me veo feliz. Me veo y me quiero ver feliz. Así que por eso hago lo que puedo, por lo que me gusta. Y ya te digo, no sé qué voy a hacer, pero creo que me va a hacer feliz. Por el lado que voy, por el camino que voy, es bastante lindo, estoy formando. Bueno, en realidad, cuando me decís feliz, se me disparó una última pregunta para cerrar. Como mujer, debe ser muy difícil en el ámbito deportivo, en el ámbito periodismo deportivo, porque generalmente la mayoría son hombres, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿te sentís fuerte en ese ámbito? Habrás hecho entrevistas, me imagino, me comentaste que hiciste entrevistas. Contale a la gente cómo es esa experiencia de ser mujer y periodista en el deporte, específicamente en el de fútbol, que tanto te gusta. En principio es un poco difícil. Uno empieza, a ver, para el hombre es difícil, quiero decir. Es difícil para un mundo tan machista entender que una mujer no solo sabe lavar los platos, también sabe hacer otras cosas, y muy bien y hasta mejor que muchos hombres. La verdad que uno se asombra y a la vez que todavía haya un poco de machismo, pero uno se va haciendo, se va siguiendo con el camino, y yo creo que dentro de unos añitos ya no vamos a ver más el tema del machismo, digamos. Bueno, bueno, muchas gracias Evelyn por haber venido y traer tu experiencia aquí, contarle a nuestros televidentes de qué se trata, lo que estás haciendo, y que pueda mucha gente contagiarse de tu idea, de tu proyecto, y que muchas mujeres se animen, se animen a estudiar esta carrera, el deporte especialmente. Así que, bueno, muchas gracias Evelyn por tu aporte. Gracias a ustedes por hacerme parte de esto y también expresarme para que otras chicas también se animen a poder ser lo que quieran hacer, no solo en el ámbito deportivo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.